Hoy perdí la cabeza que en la altura me acompaña Y caí sobre un suelo intangible y surreal Voy flotando en toxinas que se van El prismo ha comenzado a girar Acariciamos la silueta del relato Va a comenzar la ronda ya no hay nada que perder No existe vuelta atrás ni remordimientos alter Que los cuerpos se reúnen en un punto de placer Que se funda en la sustancia de una vez Dimos la luz del sol y nos convierte en zar El prismo ha comenzado a girar Acariciamos la silueta del relato No existe vuelta atrás ni remordimientos alter No existe vuelta atrás ni remordimientos alter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.